¿Usted tenía claro desde el comienzo su posición favorable para esta moción de censura? ¿Lo ha pensado y lo ha analizado bastante? Bueno, nosotros desde el Frente Amplio primero aclaramos que la moción de censura es contra la política económica del gobierno y que en este momento está representada por la ministra de economía. Además, esta moción está acompañada con una carta que estamos haciendo llegar el día de hoy al presidente de la república, precisamente qué es lo que nosotros consideramos debe cambiarse en este momento para que el día, si es que esta moción, bueno, ya ha sido presentada y sea admitida a debate, o sea, agendada en el debate del pleno, esperamos pues que esos cambios se hayan hecho. Incluso el día de la interpelación, la ministra dijo que ha recogido algunas cosas y que ya iba a ordenar que se hagan algunos cambios, ¿no? Y es ahí donde nosotros creemos que es importante en este momento que esa política del endeudamiento público que está llevando la ministra debe cambiarse por una política de la reforma tributaria, que es necesario en este momento, por ejemplo, eliminando los beneficios tributarios, que sigue señalando en ese marco multianual que tiene, y más o menos se van a perder casi cinco mil millones de soles en cada año. También consideramos necesario en este momento ese cobro de las deudas tributarias que se tienen que hacer con acciones más rígidas ante la ilusión y evasión tributaria que nos hacen perder más de cincuenta y seis mil millones de soles. De la misma forma. Exitosa. Creemos que es importante ahorita hablar de este impuesto a la riqueza, este impuesto a las grandes fortunas que el Frente Amplio ha planteado, y que el Ejecutivo lo podría también hacer, porque ellos tienen esa capacidad de crear impuestos, y no lo están haciendo. O sea, si mejoramos el asunto cero o reducimos beneficios tributarios que en realidad son exoneraciones y que probablemente estemos hablando del orden de quince mil millones de soles. Si mejoramos el tema de deudas tributarias, el tema de ilusión y devasión tributaria, en donde se pierden cincuenta y cinco mil millones, y si aplicamos el impuesto a la riqueza, ¿qué es lo que ustedes esperan? Que con eso podríamos pagar el costo de la pandemia sin necesidad de recurrir a ningún nivel de endeudamiento, ni mucho menos a lo que está ocurriendo ahora, que probablemente nos genere un asunto de déficit fiscal muy grueso, algunos están calculando entre el ocho y el diez por ciento. Esa es la opción y la alternativa que presentan, opción que por supuesto la ministra no la tiene en cuenta, y por eso están de acuerdo con la censura. Sí, Manuel, no solamente pagamos o o dejamos de endeudarnos, pagaríamos la deuda social, podríamos estar pagando la devolución de la ONP, podríamos estar pagando la deuda social de los maestros, y el tema de los fonavistas, y yo digo, y siempre le hemos preguntado a la ministra y al vice ministro de economía y finanzas, ¿hay alguna explicación para que las empresas, grandes empresas, que se pierden diecisiete mil millones de soles al año, para que les iban exonerando y encima devolviendo? Ayer sustentaba en la comisión de economía mi proyecto de ley para derogar la ley de promoción agraria, que en este año se va a perder cuatrocientos mil y un millones de soles por impuesto a la renta, por dejar de recaudar la mitad del impuesto a la renta, que es lo que es el exonera, y encima cerca de ochocientos cincuenta millones, porque se le va a devolver IGB a estas empresas, y lo mismo está pasando del sector minero, en el sector petrolero, en casinos, y en universidades. Bueno, hay un promedio de quince mil millones, pero en el frente amplio. ¿Cuál ha sido la postura de aquellos que dicen que no han firmado esto? Estamos hablando de Rocío Silva Santiago Esteban, y otros congresistas. Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, que no han firmado, esta moción de censura. ¿Cuál es su postura? Bueno, la postura de ellas básicamente no es que estén en contra de la censura contra esta política, vamos a firmar hoy día todos esta carta contra el presidente de la república que se está proponiendo, sin embargo, hay un tema de forma, lo que ellos siempre cuestionan es la actitud con la que de repente la forma con la que otros partidos que también están firmando acá, no se estaría, no estarían de acuerdo con ello, ¿no? No estarían de acuerdo con ello. O sea, no estarían de acuerdo con una postura en contra de la ministra y no de la política. De la ministra y no de la política. Ok. Porque sabemos claramente. Ya, pero. Yo ando a disculpar. Sí, sí. Creemos, creemos claramente que, y eso lo debe saber el público, el pueblo, que el cambio de ministra no es la solución, ese es un solamente un retoque cosmético. Ya. Al modelo. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso es lo que le voy a preguntar, porque si ustedes tienen claro que el cambio de ministra, porque esta es una censura a la ministra, es a la ministra a la que están buscando sacar. Si ustedes tienen claro que el cambio de esta ministra no va a cambiar la política del ejecutivo con respecto al sector economía, entonces, ¿por qué insistir en esto? A ver, dos razones. La moción de esta moción de censura tiene dos dos exhortaciones. Toda moción trae una exhortación. La primera exhortación, por si acaso, si lo leemos, es que el presidente de la república cambie su política económica en el sector. Así lo dice. Y la segunda es el cambio de ministra. Entonces, Lenin Bazán y los demás hemos firmado por este primer objetivo, que sí se puede lograr. Y lo segundo, yo creo que dentro de este momento de la moción de censura, es la oportunidad de hacer ejercicio en nuestra facultad de control político, como le estoy mencionando. Acá está la moción de censura, va a entrar a un debate, ya estamos evaluando que quizás no consigamos los votos necesarios, pero es una forma de reacción, de control, de protesta de nosotros, de decirle, señor presidente de la república, no estamos de acuerdo con tu política económica del gobierno. Ahora, a propósito. Y ahí sale y cuáles puntos que tiene que cambiar. Ok, a propósito de protesta, ayer también protestó el presidente de la república y contra ustedes. Sí. Y ha sido enfático, y ha sido claro, y ha sido insistente, y ha dicho, vamos a ver, a ver quién se pone aquí, quién se pone de cortado. Vamos a estar viendo, vamos a estar atentos. Vamos a observar, y se refiere al tema de la reforma política, y la verdad, déjeme decirle con sinceridad, no le falta mucha razón al presidente, porque el veintiocho vence el plazo, y no se han aprobado los principales puntos, como el tema, por ejemplo, del asunto este del impedimento para postular a los sentenciados en primera instancia, el asunto del voto preferencial, el tema de financiamiento de partidos, y otras cosas que son sustanciales para la reforma política. ¿Cómo toma usted ese llamado severísimo de atención que ha hecho el presidente de la república ayer al parlamento? En ese sentido, nosotros lo compartimos, ¿Ah? Y no hemos dejado de de hacer lo mismo a la mesa directiva, y bueno, en general, a través de la mesa directiva, todo el pleno de congreso, que se pueda agendar, pero hay una gran parte de de congresistas, Manuel, que coincidimos en esa parte, incluso en el pleno descentralizado que se realizó en Trujillo, del cual yo, de quien, de la ciudad, de la cual soy yo procedente, y ahí se puso en debate la segunda votación de la reforma constitucional para la prohibición de postulantes de sentenciados en primera instancia. ¿Y por qué no se dio en la votación? Porque precisamente el partido Podemos Perú, que en un primer momento votó a favor, en ese momento la señora Cecilia García dijo de que no, ellos no iban a votar a favor. Entonces, no se calculó la cantidad, no se dio la cantidad de votos que se necesita, son setenta y cinco votos. Si no logramos de la cantidad, el proyecto se va al archivo. Pero le voy a exigir un poquito, discúlpeme usted, la misma firmeza que tiene, por ejemplo, con la ministra de Economía. Dígame, ¿Quiénes son responsables de esto? ¿Qué bancadas están obstruyendo? ¿Qué bancadas no quieren? Ya, ok, me queda claro que el Frente Amplio sí quiere. ¿Quiénes no quieren? Nosotros, es más, nosotros hemos propuesto el texto sustitutorio. Ok, vamos, ¿Quiénes son los que no quieren? Podemos Perú, UPP y Fuerza Popular y la mitad de Acción Popular. Eso es un montón de gente. Claro, por eso no se llega, pues. Entonces, si lo somete ahorita a la mesa directiva a votación, lo digo porque yo estuve presente ese día presencialmente en el pleno, se calculó, ¿No? Yo estaba representando a mi vocero, se calculó y no se daba la cantidad. O sea, estamos hablando de Podemos, Perú, UPP, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y la mitad de Acción Popular, ¿No quieren la reforma política y concretamente el asunto? Alianza, alianza para el Progreso, ese día sí quería. Y ahora ya no. Le pregunté, no, sí, bueno, yo hasta ahora sé que sí. Ok, sí, pero. ¿No? Ya, pero, pero esto, esto significa que entonces que no, hasta que no haya la manera de conseguir los votos, no se va a poner en discusión. Y el veintiocho. Y el veintiocho. Y va a pasar el veintiocho o están trabajando en esto. Yo creo, yo creo que sí tiene que ponerse a votación, precisamente para saber. Yo también, pero. No, y todos queremos saber quién es quién. Al final, nosotros sugerimos que se someta a la segunda votación y ahí veremos quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo con la reforma constitucional. Pero algo. Entonces, insistimos. Una cosa final. Sí, algo pequeño sobre la renuncia del ministro del interior. ¿Le parecía que ya se estaba tardando esta? Claro, nosotros solicitamos, eh, Johanna, nosotros hemos solicitado este pedido, eh, sobre el cambio del ministro del interior. No solo por el caso, la verdad, eh, de la discoteca, eh, Robert, sino que también, eh, Thomas, disculpe, la, eh, los hechos en Espinar, los hechos en, en, allá en Bretaña, en la Amazonía, ¿No? Y lo hemos visto, yo soy presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, y cuando le hemos citado a la Comisión, la verdad, como buen, eh, general de la, de la Fuerza Aérea, eh, no conocía mucho el tema de, de seguridad ciudadana, de orden interno, yo creo que eso le ha, le ha llevado a cometer ese tipo de errores. O sea, que como buen avionero que estaba en la nube. Más o menos. Eh, claro, precisamente. Bueno, una, eh, eh, me hubiera encantado preguntar, pero de repente, treinta segundos, ¿Cuándo sale el tema de ONP, ley de usura, AFP? Hay que presionar en esos temas, hay que comprarse pleito por la gente. Nosotros. Congresista. Ayer, ayer Manuel, estuve yo acá en la ciudad de Trujillo acompañando a los manifestantes. Hemos estado en esa lucha, hemos puesto en contacto. Ya, pero les acompañaría mejor en el Congreso presionando para que salga la norma, ¿No? La ley. Estamos haciendo, estamos insistiendo de que ese dictamen se agende, y hay un dictamen de congelamiento de deudas que está para que se agende en el pleno. Ojalá. Y el otro proyecto multipartidario de la ley contra la usura, que solamente está para predictamen, y le decía ayer al presidente de Comisión de Economía, que por favor. Ya. Se agende y el. Pele por eso y por favor nos va a tener como sosos en ese tema. Sí. Eso tiene que ver con muchísima gente.